¿Es... Loki? Creo que te equivocas. Me llamo Zoc. Ah, perdona, te he confundido con otro. Demasiada bebida en poco tiempo. La cura para eso es dormir. ¡Vamos, anímate! ¿Qué es lo peor que puede pasar? La última vez me emborraché tanto que le clavé una flecha en la pierna a mi hermano. ¿Qué es lo segundo peor? Debería participar en la competición de arco. Siga. ¡Ah, Eegir! Amigo de los Césir. ¿No te da pena perder tu caldero? Nunca fue mío realmente. Thor se lo ganó a Himir para que festejase en mi salón. Yo solo se lo estaba guardando. Y después de ese asunto con los hijos de Himir, me alegro de librarme de él. No quiero conflictos bajo mi techo. El final del conflicto. Brindo por eso. Y yo brindo por lo que sea. ¿Qué puedo hacer para que beba más rápido? ¿Qué puede pasar? Hay música más agradable que la de los cuernos al brindar. Debería participar en la competición de arco. Si gano, brindarán por mi destreza. Saludos, Abby. ¿Quieres probar tu destreza con el arco? Debes alcanzar tres blancos en poco tiempo. Puedo acertar a las alas de una avispa. ¿Y serías capaz de hacerlo bajo los efectos del hidromiel? Debes beber antes de cada lanzamiento. Acepto tu reto con una condición. Por cada trago que yo dé, tú darás dos. ¡Ah! Acepto con agrado esa condición. ¿Todo listo por tu parte? Muéstrame los blancos. Pues bebe y empecemos. Espero que toleres la cerveza mejor de lo que sujetas el arco. ¡Ai, to the barater! ¡Drape hand! ¡Betup, Aufram! No olvides el hidromiel. Bebe y vuelve a empezar. ¡Cierra los ojos y tendrás más suerte! ¡Buen lanzamiento! Ahora bebe y lanza de nuevo. ¡Veo que te tambaleas un poco! ¡Ten cuidado! ¡Apunta bien ahora! ¡El último es el más difícil! ¡Veo que te tambaleas un poco! ¡Ten cuidado! Tienes buena puntería, Abby. La bebida te mejora el pulso. A otros les nubla la visión. ¿Otra ronda? Yo no. Empiezo a tener tortijones y a ver triple. Creo que debería dar un paseo a ver si se me pasa. El caldero está vacío. Tengo que decírselo a Sotunger. ¡Gran Sotunger! Los invitados tienen sed, pero el caldero está vacío. ¿Vacío? Creía que eso no era posible. ¡Cono! ¡Padre! ¡Abre la cámara! ¡Ordena a los esclavos que traigan más hidromiel para mis invitados! ¿Crees que deben seguir bebiendo, padre? Algunos ya están inconscientes. ¡Haz lo que te digo! ¡Deja que beban cuando quieran! Como desees. Abriré la cámara. Que nadie diga que Sotunger no es generoso con sus invitados. Nadie podrá decir eso. El poder de Abby debe de ser fabuloso si Sotunger se comporta. ¡Gran Sotunger! Al fin está abierta la cámara. El hidromiel se encuentra dentro. Abby, he oído un ruido y... ¿Qué haces aquí? Quería hablar contigo donde nadie nos viese. Te he traído una cosa. Un obsequio. ¿Para mí? Gracias, pero... ¿Por qué? El destino, Gunlot. No podemos huir de él. Nuestro destino es estar aquí, ahora, tú y yo. ¿Tú y yo? ¿Cómo? No tiene sentido. No podemos más que entregarnos al destino que han tejido las Nornas. Nos han unido con sus hilos. Tiene todo el sentido del mundo. Tus palabras, tu obsequio, tus ojos cuando me miras. Me cautivas, Abby. No alcanzo a comprenderte. Presta atención. Te mostraré cuanto necesitas saber. No. Hidromiel, ¿tal vez esta magia extraña salve a los Sésir de su ruina? Hidrokin prometió respuestas en la fuente de Mimir. 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 ¡Gracias! 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 Aquí están los causantes. Aquí están los causantes de la tormenta. ¡Explicad esta fechoría! La tempestad es nuestra venganza. Cientos fríos para corazones fríos. Tres veces nos hemos propuesto a Gunlot. Tres veces le pedimos que eligiese a uno de los dos. Tres veces nos ha rehuido por la horrible cara de mi hermano. Es tu misma cara, zoquete. ¡Somos gemelos! ¿Habéis conjurado esta tormenta por resquemor? Esta tormenta es la ventisca que azota nuestro corazón. El noble dolor del amor no correspondido. Os ha rechazado. ¡Aceptadlo! No me gusta tu actitud, Esir. ¿Te crees mejor que nosotros, como ella? Quizá tengamos que callar esa bocaza tuya. ¿Por qué no lo intentáis? ¡Eso es un rechazo! ¡Eso es un rechazo! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! El cielo está despejado. Por fin cesó la ventisca. ¡Cállas! ¡Sol! ¡Riep! ¡Cuadro! ¡Luepe! ¡Vuelve la reta! ¡Zout! ¡Vueve la reta! ¡Riep! ¡Sol! ¡Riep! ¡Sol! ¡Suscríbete! 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 Las raíces del árbol Iktrasil se nutren de la Fuente de Mimir. Estoy cerca. Subestimé enormemente el peso de tus pelotas, rompejuramentos. ¡Cómo osas mostrar tu cara! ¿Rompejuramentos? Te hice lo mismo que tú hiciste a mi hijo. Es lo justo. ¿Y Surtunger? ¿Qué hay de él? No me culpes a mí de tu falta de carácter. Tú robaste el hidromiel. Por la seguridad de mi pueblo, Loki. Por los Esir, los Vanir y toda Asgard. Pero no por los Jognar. No por mí. Les abriste las puertas de Asgard. Tantos muertos para que tu hijo pudiera entrar. Aquí no estaba a salvo. Sabían lo que era y en qué se convertiría. Igual que tú. Te juré que no le iba a hacer daño. ¡Esa es la verdad! La verdad ahora es esa. Pero ¿cuánto te carcomerá saber que matar a mi hijo desencadenará tu ruina? Suéltalo, Abby. Libera a Fenrir. O te juro que te mataré aquí y ahora. Se te ha acabado la suerte, embustero. Adelante. Inténtalo. Cuando mi hijo se libere de sus ataduras, devastará toda Asgard. Veamos si luchas tan bien como mientes. ¡Esta vez no tendré piedad, Loki! ¡Esto ya es demasiado! ¿Has terminado ya? ¡Maldita sea, Abby! Tu propia desconfianza te ha destruido. ¡Vete! Y no vuelvas a mostrar tu rostro. No puedo ser quien no soy. El destino está escrito. Todo esto volverá a ocurrir. Pero no estarás aquí para verlo. No des eso por hecho. La partida no ha terminado. ¡Este juego jamás termina! A saber qué maldad se habrá ido a hacer. Al menos lo he... Perdido de vista. ¡Cuántos peces hambrientos! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ajú! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! Las probabilidades nos conducen aquí. Los cálculos nos dan esperanza. ¿Hablas con alguien? ¿Tienes el hidromiel? Sí. ¿Debo hacerlo ahora? Todavía no. Cuando bebas, tu juguera alcanzará el vuelo y se hará eterno. Bébelo solo cuando se acerque la hora de tu muerte. ¿Y qué hacemos aquí? Cuando el Ragnarok haya pasado, este lugar seguirá en pie, perdurará y recortará. Sabio Mimir, guardián de la fuente. Dame tu consejo. Tú que buscas la inmortalidad, la hallarás en estas aguas. Pero hay un precio. Siempre lo hay. El hidromiel no es mágico de por sí. Debe fermentarse con las aguas sagradas de la fuente de Mimir. Antes de tomar estas aguas, debes mezclarlas con sangre de Esir. Para que te recuerden, antes deben conocerte. Entrega una parte de ti a las aguas que nutren el árbol del mundo. Solo entonces podrás tener aquello que deseas. Gunlot habló de caos y transformaciones. Yo conocía el precio. Esta agua se mezclará con sangre de Esir. Y los pobres humanos de Midgard cambiarán para siempre. Nadie sabe qué ocurrirá después. Eso temen los demás. Pero siempre se han preocupado demasiado por las alimañas. ¿Y si hago este sacrificio? ¿Qué ocurriría? Mientras la muerte y la ruina lo devastan todo, el árbol del mundo te protegerá. Tu cuerpo morirá, pero tu juger perdurará. Cuando llegue el momento, renacerás en el nuevo mundo que surgirá de las cenizas. ¿Crees que debo hacer el sacrificio? Debo creerlo. Pues alguien a quien amo profundamente depende de ello. ¿Y no existe otra manera? No. Parece que no tengo elección. Jamás la tuviste. ¿Cuánto sacrificarías para liberarte de los grilletes del destino? ¿Darías tu lengua? Daría todo eso y mucho más. ¡No! 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 He hecho esta. El sacrificio ha terminado. El árbol del mundo recordará a todo aquel que beba del hidromiel. ¿Y tú? ¿Cuál es tu sacrificio? Mi libertad. Sutunger y Gunnlod no perdonarán esta traición. Me perseguirán hasta los confines de los Nueve Mundos. ¿Qué son para ti? Hubo un tiempo en que gobernamos juntos como una noble triada. Padre, madre y voz sagrada. Seis veces quisimos limar los colmillos del Ragnarok y fracasamos. El hidromiel fue nuestro séptimo intento. Sin embargo, ellos temían que cambiaría a los humanos para peor, así que lo sellaron y me expulsaron de Utgard. Con tu labor, me has devuelto lo que me pertenece. Estas son las cenizas de mi marido. Se sacrificó por el conocimiento. Gracias a este hidromiel, tal vez repare algunos pesares. Como quieras. Ya he tenido bastante de este reino maldito. Mente lúcida, paz en el corazón. Amado mío, no te volveré a fallar. Aquí he terminado. Debo volver a Asgard y salvar a mi pueblo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Impresiona a las damas como partirle la cara a tu contrincante! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, ah! ¡Ay, excuse me! ¡Ew! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.